Doña Irene Escobar, de 87 años de edad, viajó desde el Cantón El Guineo hasta el Polideportivo de El Congo para ser parte de la campaña médica denominada Semillas por Amor. Sí, ella parece de mareos y sus huesitos que le duelen mucho. Pues primeramente le doy gracias a Dios porque es una oportunidad para las personas que más lo necesitan y con ella me es muy costoso, pero gracias a Dios la están atendiendo muy bien. Estoy muy contenta. Son más de 250 personas que asistieron el primer día y recibieron con agrado estas consultas, ya que señalan que su salud se encuentra afectada y la situación económica dificulta ir a un médico privado. Pues agradecerle pues porque no solo nosotros, sino que muchas personas van a poder venir pues durante toda la semana y así es que agradecerle a Dios y a los que han venido a dar esta consulta. Los médicos estadounidenses que asisten esta jornada realizan su trabajo con mayor entusiasmo y también con la disposición de colaborar con la salud de los salvadoreños. Tenemos seis pediatras aquí, tenemos dos médicos de medicina general y tenemos cuatro enfermeras, un farmacéutico y muchos otros ayudantes. Van a ser cinco días, como tú lo acabas de decir, de beneficios en servicios de salud para nuestra gente. Hemos desplegado nuestros equipos de la municipalidad para poder traer a las personas de las comunidades más retiradas del casco urbano y puedan recibir este beneficio ya que tenemos consulta pediátrica, diferentes especialidades, odontología, medicina general. Los padres de familia consideran que este tipo de jornada médica representa una ayuda tanto para ellos como para sus hijos. Por muchas enfermedades que tengo y ya que se estaba la vocación de que aquí había, pues no vinimos por acá. ¿Asegura que esto ayuda a las personas que no tienen que ir a un hospital privado? Sí, porque se necesita pisto para ir a otras consultas. Me siento feliz de la vida. Estoy molesto, pero bien, yo me alegro por rato. ¿Por qué vino a pasar consulta? Un mal aire que tengo en la cabeza y de la canilla que estoy golpeado que no sano. Esta campaña finalizará hasta el 16 de junio, así que usted puede acercarse al lugar y ser atendidos por los profesionales en salud completamente gratis. Este es un reporte de Jeremia Sánchez para Magazine El Salvador.